Hoy miércoles en la palabra de Dios escuchamos una historia muy bella y es la historia de esa misión que Jonás con mucho temor y con mucha angustia al final quiso aceptar o al final por disposición de Dios fue a donde tenía que ir y dice la respuesta del salmo un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias Señor Estamos en el tiempo propicio para pedirle a Dios la fuerza del Espíritu Santo para que nuestro corazón sea un corazón dócil, un corazón sencillo y un corazón dispuesto al cambio Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene con su luz, con su fuerza para que esta cuaresma sea un tiempo como siempre lo decimos de preparación para volver a las manos de Dios, a los brazos de nuestro Señor Gracias por ver el video